Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a una nueva prueba de manejo. Quiero que me acompañes, vamos a analizar juntos y vamos a conocer a detalle este interesante japonés que estuve manejando. Este es el Suzuki Ignis, modelo 2022 con transmisión automática. Vamos a conocerlo, bienvenido. Suzuki es de esas marcas que te ofrecen vehículos o productos en segmentos estratégicos, pero con esa personalidad tan única de la japonesa. Para claro ejemplo, este Ignis que estoy manejando. Este es un vehículo que desde su llegada hace ya varios años, causó furor, controversia o tal vez mucha curiosidad. Primero, por el concepto marketing en el que lo trajeron. Y segundo y el más importante, por la personalidad, esencia y tipo de vehículo que es. La marca lo denomina una Noe SUV, sin embargo tú lo ves a lo lejos y parece un crossover, parece una camioneta. Y ya más de cerca, su tamaño y versatilidad corresponde más al de un hatchback. Sin embargo, lo más importante es lo versátil, eficiente y cómodo que resulta este Ignis como vehículo del diario. Realmente es un vehículo con propuesta, creo que eso claramente se ve. Un vehículo con un exterior, un tipo monovolumen, pero muy equipado, ópticos con tecnología LED, diurnos, neblineros. Tenemos unos rines de aluminio, me gusta el diseño de los mismos. Racks funcionales en la parte superior y por la parte trasera, una tapa de maletero bien integrada con la cámara de visión trasera. Y en la parte baja, una fascia rediseñada que recibió en este facelift, muy sutil tal vez, pero puntual. Al interior tenemos este ejemplo, como te comento, lo estás viendo. Tenemos embellecedores, polímeros o acrílicos con los terminados en aluminio cepillado, así como cromo en las manijas. En la consola central se repite este patrón, en los perfiles del cilindro o del aire acondicionado. Y el diseño mismo del vehículo, lo estás viendo, me gusta mucho este tablero. Desde que este vehículo salió, esto me llamó bastante la atención y siempre lo he repetido. En esencia es un segmento de los de entrada, es un city car, básicamente aquí no debería de haber diseño. Lo importante sería un motor, cuatro ruedas y vámonos, un vehículo para el diario y se acabó. Sin embargo, Suzuki y los diseñadores le dieron una personalidad muy juvenil, muy vanguardista y moderna a este interior y creo que sí se ve. Trazos horizontales que transmiten ser un vehículo más ancho de lo que realmente es, combinación de colores a la vista, por ejemplo, polímeros negros. Al centro, color hueso que cruza el vehículo o que cruza el tablero, junto con las salidas del aire acondicionado y una pequeña repisa frente al copiloto. Es decir, hay propuesta y eso es lo que a mí y a mucha gente le fascina de este vehículo. El 90% del habitáculo de los materiales son polímeros rígidos, pero con distinta apertura o tamaño del poro, lo cual vuelve nuevamente un vehículo con materiales contrastantes. No vemos el mismo patrón, por ejemplo, en tablero, paneles de puertas y consolas. Las cinco butacas vienen forradas de tela, pero nuevamente con textura. Dos tipos de tela, un tipo de capitonada al centro con aplicaciones o hilos en este mismo tono azul de los embellecedores de paneles de puertas y consolas. Nuevamente, pues continuando con la sincronía en diseño a bordo de este vehículo. Ya que no tenemos techo panorámico ni quemacocos, la bóveda o el habitáculo va a ser enorme. Esto va a repercutir, agraciadamente, para poder transportar aquí a bordo a cinco adultos de cualquier estatura, principalmente para entornos urbanos, que como lo hemos estado diciendo, pues claramente es el fuerte del Ignis. Tanto por espacio, principalmente en la segunda banca para transportar a tres, tal vez de un metro ochenta, con amenidades y claramente con seguridad. Algo que me gusta mucho de esta configuración tipo monovolumen o crossover pequeño del Ignis, vas a poder configurar el habitáculo realmente a tus necesidades. Vas a poder abatir los respaldos 60-40 para maximizar este y tener una pequeña band de carga por si no necesitas transportar personas. Ya, por ejemplo, para un viaje en carretera, sí te voy a recomendar que solamente transportes atrás a dos. Y esto para que vayan un poco más solgados y el viaje pues sea más ameno. En visibilidad para todos, abundante, lo estamos viendo, medallones enormes, espejos laterales congruentes al tipo de vehículo y las ventanas muy generosas. Me gusta mucho que el riel de cintura está bajo, por lo cual, independientemente de poder ir disfrutando del paisaje, literalmente te vas a poder asomar para ver ya sea flancos, banquetas, algún perro cruzando, algo, etc. Y eso por seguridad se agradece y bastante. Otro punto importante en el Ignis, la carga tecnológica. Vamos a tener una llave convencional. Este vehículo enciende a llavazo. No tenemos ningún problema con eso. Nuevamente tomando en cuenta el segmento, va a tener botonera para abrir y cerrar el vehículo. Un clúster mixto de ales análogos, pantalla multiinformación monocromática del lado derecho. Está multiconfigurable a través del botón que se encuentra en el tablero con información precisa y puntual del vehículo. No necesitas más velocidad promedio, computadora de viaje, consumo promedio, gasolina, clima, hora y ya. Va a adicionar un volante multifunción forrado en piel de muy buena textura y grosor. Aplicaciones en el volante tipo aluminio cepillado y la botonera, tanto para manipular el control crucero, telefonía, control por voz y el audio. A este equipo va a sumar limpia para brisas, ópticos automáticos, vidrios, espejos, seguros eléctricos. Los cuatro vidrios son eléctricos y solo automático. El del conductor, luz interior ambiental de focos incandescentes, un espejo retrovisor clásico y al centro del tablero una pantalla touch a color de 7 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay y funciones muy básicas del vehículo. Configuraciones, vamos a poder disfrutar audio y llamadas mediante Bluetooth por si no eres muy fan de este tema de Android Auto y Apple CarPlay y visualizar la cámara de reversa. En la parte inferior, en un tipo cilindro, me gusta mucho nuevamente la propuesta juvenil y moderna de Suzuki. Tenemos un aire acondicionado automático de una sola zona y en la parte inferior, los accesos directos para el aire acondicionado en estos tipos botones o teclado tipo piano. Me gusta mucho nuevamente, repito, creo que sí va con el concepto del Ignis. En la parte inferior, una entrada USB y una entrada o conector de 12 volts. En este apartado, creo que sí me gustaría, sin embargo, esto es una constante en todo este segmento. Me gustaría al menos, si ya no, conectores o cargadores USB, si un par de 12 volts para los ocupantes de la segunda banca complementaría la propuesta de manera agraciada. Un punto muy importante, uno de los pilares más fuertes en Ignis, el motor. Este vehículo, en todas las versiones que se ofrecen en México, va a adicionar el mismo cuatro cilindros de 1.2 litros de desplazamiento, un motor de aspiración natural o un motor atmosférico de inyección multipunto que va a estar seteado para desarrollar 82 caballos de fuerza y 83 libras pie de par al eje delantero. Todas las versiones son tracción delantera y van a venir asociadas, dependiendo tus necesidades, a una transmisión manual de cinco cambios o a una tipo automática CVT como la que estoy probando. La dirección eléctricamente asistida y el motor con una cadena de distribución. Ahora, lo más importante, ya te lo he estado mencionando en esta charla, este vehículo, el enfoque o el fuerte principal, pues son los entornos urbanos. Es un motor muy pequeño, carece de turbocargador, de las dimensiones del auto, apenas mide 3.7 metros de largo y no supera ni la tonelada de peso. Literalmente, es un city car japonés en toda la extensión de la palabra, lo cual vuelve uno de los vehículos más fiables y convenientes para entornos urbanos, para callejoneo, para el tránsito, para estacionamientos subterráneos, etc. Y créeme que eso no solamente lo ves en internet ni en la ficha técnica, eso lo compruebas manejando este vehículo. Y eso es algo que me ha gustado mucho de Ignis desde la primera vez que lo manejé. Este es uno de esos vehículos honestos, lo que ves es lo que te ofrece. Mecánica muy simple, mecánica muy básica. Priorizando dos cosas, los consumos de combustible y ser un vehículo muy ágil y muy fácil de manejar, hasta para las personas que no tienen mucha habilidad al volante de cualquier vehículo y necesitan manejar. Hace un momento ya hablábamos acerca de la mercadotecnia de Suzuki, que si es una Noe SUV, que si es un crossover, que si es un hatchback o si es un sedán. Llámalo como quieras, vamos a platicar sobre las sensaciones. Para empezar por la altura, y me refiero a la altura en el puesto de conducción. No sientes que vayas manejando un sedán o un hatchback, pero tampoco una camioneta. Si sientes la posición más elevada y esto va a ayudar de manera considerable, gracias a que la butaca o más bien las dos frontales están más elevadas. Por mucho que bajes el reglaje lo más pegado al piso, no vas a llegar a esa posición, como por ejemplo de un vehículo deportivo. Prácticamente siempre vas a estar más elevado o tu vista siempre por encima del volante. Y creo que eso se agradece y bastante. La visibilidad 360 aquí es muy generosa, por donde quiera que voltees. Y ya por ejemplo para estacionarte, tenemos la visualización de la cámara para ayudarte a que no le des, ya sabes, los clásicos llegues al auto de atrás. Es un vehículo con una suspensión muy elevada, la suspensión es rígida en esencia, pero no seca. Es decir, tú pasas terrenos irregulares, caes en un bache, carpeta asfáltica deteriorada, por ejemplo. Y no vas a sentir esos golpes agudos de suspensión que llegan a ser molestos. Claramente no va a ser suave, no estás al volante o manejando un Corolla, por ejemplo, o un Suzuki Sias. Pero es una suspensión que claramente el enfoque es para sortear todo tipo de irregularidades de los caminos latinoamericanos tan deplorables como los de México. Si sientes al volante de este vehículo cruzando esos terrenos irregulares, es apuesta a punto. Y no solamente transmite al piloto, sino a todos a bordo la percepción de que van viajando en un vehículo bien hecho. En un vehículo bien ensamblado. O como coloquialmente decimos, en un vehículo que no se va a desarmar. Ahora, son 82 caballos de fuerza, el motor es un 4 cilindros muy pequeñito. 1.2 litros fácilmente podría ser hasta un motor tricilíndrico. Y por supuesto que este vehículo va a poder salir a carretera sin ningún problema. Obviamente no vamos a esperar despegues pasionales. Es decir, al cruzar una caseta, al cambiar un semáforo a verde o en un rebase, por ejemplo. Todo con paciencia se va a lograr de la mejor manera. Y aquí viene una buena recomendación. Si tú vives o transitas por lugares donde hay muchas pendientes pronunciadas. O también vas a traer este vehículo siempre cargado ya sea de cosas o de personas. Si necesitas potencia para poder sortear todo este tipo de caminos. Yo te voy a recomendar que te vayas por el Ignis con transmisión manual de 5. Ya que como cualquier vehículo con esta configuración mecánica. Pues en tus manos y en tus pies vas a tener prácticamente las revoluciones, más torque y la potencia. Y hasta cierto punto también algo del control de los consumos de combustible. Eso es muy importante. Algo que me gusta y bastante es la dupla o la apuesta a punto que hicieron los ingenieros. Tanto japoneses como mexicanos. Para la venta de este vehículo en el país. De este motor y transmisión CVT. El trabajo o desempeño que hace esta transmisión realmente es muy silenciosa. Y realmente tienes potencia desde muy bajas velocidades. Nuevamente tomando en cuenta el enfoque y tren motriz que adiciona. Estando conscientes que la especialidad de este vehículo es el tránsito. Son los entornos urbanos. Y trasladarte de la mejor manera y con todo el confort. De punto A a punto B. Ya te lo comento. Otro de los grandes fuertes de este vehículo. Obviamente son los consumos de combustible. Y vaya que son buenos. Durante la semana de prueba en entornos urbanos. Trajando este vehículo de lado a lado. Con aire acondicionado encendido. Cuatro adultos a bordo y sin cuidar el acelerador. Me estuvo entregando un promedio de 14.6 kilómetros por litro. Y estos son reales. Te lo acabo de mencionar. Si lo que buscas son todavía mejores consumos. Y una mejor respuesta o agilidad del motor. A ti te va a interesar este Ignis con transmisión manual. En la versión que quieras. Ahora en cuanto a tecnología aplicada a la seguridad. Este vehículo va acorde a su segmento aquí en México. Es decir, va a adicionar frenos de disco frontales. De tambor traseros. Con ABS. Control de estabilidad. Control de tracción. Seguridad a bordo para 5. Es decir, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos. 5 cabeceras retráctiles. Anclajes Isofix en la segunda banca para sillas de niños. Seguros en puertas traseras. Y bolsas de aire frontales. Este equipo en todas las versiones. También va a adicionar, como ya te comenté. La visualización de la cámara de reversa. Reflejada en la pantalla. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video. Junto con una pequeña ficha técnica. Si tú me preguntas, ¿qué le falta? Lo hemos estado analizando a lo largo de este review. Y en cuanto a estética, ya te lo comentaba. Suzuki, japonesa a final del día. Es una marca altamente tuneable y no es de excepción. En este pequeño ignis. Ya sean detalles o embellecedores al exterior, al interior o también equipo funcional. Sin embargo, algo que sí me gustaría que adicionara de stock. Es al menos un par más de bolsas de aire. Y esto solamente para volverse más competitivo. Sin embargo, lo estamos viendo. La propuesta es excelente. Ya comentaba también que se agradecerían conectores USB o al menos de 12 volts. Para los ocupantes de la segunda banca. Y así estamos pidiendo un descansabrazo central con portavasos. Sin embargo, estamos viendo la propuesta de Suzuki con este ignis. Y considero que es una de las más agraciadas en el segmento. Todos sabemos que este segmento es muy competitivo. Aquí en México tenemos al Nissan March. Tenemos al Hyundai Grand i10. Está el renovado Renault Kwid. Así como un sinfín de etcéteras. Lo más importante o los puntos más fuertes de este vehículo. ¿Cuál es? Rápidamente, en primera instancia, la marca. Es Suzuki. Es garantía. Es tranquilidad para ti. Hay infinidad de puntos de venta. Servicios de mantenimiento con precios muy competitivos. Claramente hay stock de refacciones, de accesorios. De todo lo que necesites adicionar. Y creo que eso pesa y bastante para quien busca un vehículo. Que no quieres que se te descomponga. Un vehículo que resulte todo menos delicado. Un vehículo para la batalla. Un vehículo bonito. Suzuki no solamente te ofrece en este Ignis y en este segmento en México. Un vehículo para llevarte de punto A a punto B y ya. Suzuki te ofrece toda una experiencia y un estilo de vida con este Ignis y creo que se ve. Pero platiquemos acerca de Suzuki y acerca de Ignis aquí abajo. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video.